hermoso es la creación de dios única disfrutar esta belleza el canto de las aves es algo inexplicable inexplicable siempre que vengo me siento en esta silla a reflexionar a meditar a darle gracias al criador de toda esta naturaleza que nos ha dejado para poder disfrutarla para poder atesorarla para cuidarla es importante cuidar al planeta tierra y me pongo a atesorar estos bellos palos de bambú miren que bonito déjeme contarles que estos árboles de bambú tienen muchísimos años que están aquí porque déjenme yo les voy a decir porque tienen muchísimos años y la prueba está en esto miren quiero mostrarles la prueba de que año están estos árboles porque aquí como pueden observar está aquí el nombre de mi hija monique mira monique del 2000 del 2000 está escrito acá el nombre de mi hija monique y había los otros nombres de mis hijos kevin y ronald pero la verdad yo creo que si esos esos palos los lo botaron porque no veo el nombre de ellos así es que esa es la prueba que tiene muchos años estos palitos pero bueno espero pues hayan disfrutado este pequeño vídeo y como pueden ver aquí solamente puedes encontrar coyotes de verdad que sí porque aquí en la entrada allí está ahí está el rótulo donde dice que precaución con los coyotes y por eso yo siempre que vengo aquí ando chequeando por todos lados para no encontrarme con un coyote y si encuentro un coyote desde lejito lo grabo porque la otra vez que vine a encontré uno del venían caminando dos coyotes y la verdad desde lejos yo les tomé vídeo y ahí tengo un vídeo en mis en mis vídeos en youtube de cómo se mira el coyote allí así es que gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y gracias por su apoyo total por sus likes por sus comentarios hermosos que me dejan y que dios me lo bendiga hoy y siempre y saben que les mando fuertes abrazos de oso 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 de corazón a corazón así que chaito mi gente hermosa chao bye 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 y y y